Música Que llama vosso, Bonvini Awe Tardi, danos evento super especial. Mi querida llama Un Bon Tardi primeramente, danos Minister de Desarrollo Económico, señora Ruth Mil del Harmony. Tambén danos miembro, Nandi Directiva, los directores adjuntos, señor Hugo Clarinda Tambetey, que junto con nosotros, Awe, un danke especial en el turco a participar, contribuir en la campaña Corzol Tadushi y Limpi. Muchas gracias por su presencia, miembro de la prensa y todos los invitados. Bienvenidos. Awe, estamos aquí para lanzarnos la campaña Corzol Tadushi y Limpi, junto con la corzol Limpi. De nuestro agrón, Corzol Tadushi y Limpi. En la que nos da atribuese, en los mes. Nos cada uno, mes esta anfitrión, patene, en el primer lugar, camina nuestra vida, nos cura, nos casa, y nos barrio en la Limpi. En la que se acercan, nos los, ahora, nos cada uno, donde nos parte, nos da llegan a un país, que está limpio. Nos tenemos limpio en nuestro país para que nos ayude a vivir arriba. Nos por así nos cuidamos de salud. Para que nos ayude a vivir de un ambiente saludable. Nos vamos a unir forza, gracias por la oportunidad, vamos a unir forza y vamos a tener nuestro país limpio con misa, 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 Lo que nos queremos lograr es que la campaña para concientizar al pueblo de Corzón para mantener, no solamente la casa limpia, la curación limpia, pero tener el intercorsal limpio. Nos vamos a considerar que el intercorsal de nos curar, el intercorsal de nos casa. En principio, nuestra tarea es tener el intercorsal limpio. Pero nos tenemos que ir a la gente con el aspecto que no tenemos reclamo de turistas que nos vamos a ir a la gente, porque no tenemos que reclamar. En primer lugar, el intercorsal de Corzón. Eso es lo que nos acaba. En un momento, nos vemos, nos vemos algo, un poco más estructural, nos viene aquí con una campaña, un proyecto, para comenzar a limpiar Corzón. Entonces, nos empezamos desde febrero, en el año aquí, con un proyecto para comenzar a limpiar, que nos tenemos alrededor de 30 y pico contratistas para limpiar en varias áreas. Nos vamos ver en el video de lo que está pasando. Diferentes áreas que nos vamos a limpiar, nos hacemos un acuerdo también con varios de otras bandas, y nos hacemos un acuerdo también con la punta, para que nos vamos a limpiar, con esta limpia, junto con el licor. Y tenemos un proyecto que nos hacía conjuntamente con el licor, que nos vamos a limpiar, en diferentes áreas turísticas, pero también con esta limpia, y, como se llama, una ilegal, de la ciudad, y, como se llama, que nos vamos a limpiar, y, como se llama, que nos vamos a limpiar, y, como se llama, con Turénica, participando, Turénica, de un aporte, y nos espera, que seguro, tanto vosotros en turco, que nos están presentes, como el público, en los pueblos de Corsón, en la comunidad, por carga, y, 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 más, el mensaje, con esta opinión importante, para mantener, nuestra isla limpia, y mantener, con esta opinión importante. Ahora sí, vamos a ir a la cuenta, ¿no? Sipí, no asciuscia Corsou, banquide. Banquida Corsou, banquide, y, no os bai, Sipí, no asciuscia Corsou, banquide. Corsou, shushi, shushita, biranada, teneli limpidi, nos etá.